Muy buenas noches, bienvenidos de nuevo al programa veraniego de Televisión Egin. Hola verano, en este miércoles 24 de julio comenzaremos como cada día con la actualidad informativa. Hoy conocemos el balance de la policía local de Egin como cada semana. Además nos desplazamos hasta el Tolmo de Minateda para conocer de primera mano esas gafas de realidad virtual que hacen que se complete la experiencia al visitar el Parque Arqueológico. Además también tendremos en el plató de Hola Verano a Sonia Mascuñán que viene a contarnos su verano y sus próximas actuaciones. Todo esto y mucho más en Hola Verano. Arrancamos. Comenzamos con la actualidad informativa de este miércoles 24 de julio. Como cada semana, como saben ustedes, la policía local de Egin nos hace balance de sus actividades, actuaciones e intervenciones. En la tarde del viernes, tras recibir el comunicado de un incendio forestal en las inmediaciones de las pedanías de Agra y Mingo Gil y tras confirmar el incendio y su magnitud por parte de la jefatura de policía local, se establece durante todo el fin de semana un operativo policial con un aumento de efectivos y la rápida activación de agentes en materia de seguridad ciudadana para coordinar la evacuación de las zonas de peligro, así como la llegada de dotaciones de bomberos, ambulancias y otros servicios públicos que llegaban al lugar y facilitar así el acceso de vehículos pesados y su emplazamiento. Durante el fin de semana, también, Agramón acogía la celebración del triatlón Valle de Agramón, infantil y senior. Este evento festivo y deportivo movilizó efectivos para garantizar su correcta desarrollo sin incidencias. En cuanto a seguridad ciudadana, se continúa reforzando la vigilancia preventiva en las principales áreas comerciales del municipio, con la vigilancia preventiva en las piscinas municipales de Llin, Iso y Agramón, como también en las zonas de extrarradios, barrios, parques y jardines, casco antiguo y edificios públicos. Se incrementa la vigilancia en las zonas industriales, polígonos industriales, La Fuente, La Losilla y San Rafael, para prevenir acciones delictivas, comportamientos incívicos, la comisión de posibles infracciones, así como la prevención de la celebración del botellón. Se realizan diversas intervenciones en materia de seguridad ciudadana por amenazas y robo con violencia, llevándose a cabo la detención del presunto autor, actuaciones en materia de violencia de género en un inmueble en mal estado, así como en el incendio de una vivienda, en el que intervienen los bomberos del SEPI sin llegar a producirse daños personales. Sobre el tráfico y seguridad vial, diariamente se prosigue con la vigilancia y gestión del tráfico en diferentes puntos de la localidad, vigilancia y control de estacionamientos indebidos, especialmente los destinados a carga y descarga, a personas con movilidad reducida, así como el control y seguimiento de los vehículos que presentan síntomas de abandono en las vías públicas. Se interviene en un siniestro vial con herido leve y en cinco siniestros viales con daños materiales, instruyendo los atestados correspondientes. A requerimiento de los ciudadanos se atienden diversas y numerosas molestias procedentes de viviendas originadas en vía pública y otras producidas por animales domésticos. La previsión para la semana actual se informa a la ciudadanía de que los días del 23 al 28 de julio tendrá lugar en iso la celebración de las tradicionales fiestas en honor a su patrón Santiago Apóstol, que incluirán la ofrenda de flores, la procesión, la cabalgata, así como sus encierros y trasumancia de reses. Por parte de la jefatura se establecerán dispositivos especiales en los que el trabajo policial se centrará en la realización de controles de alcohol y drogas al volante, en el cumplimiento de las ordenanzas municipales, en materia de seguridad ciudadana, prevenir hechos delictivos y velar por la seguridad de todos los ciudadanos en materia de seguridad vial con la ordenación, señalización y dirección del tráfico. Y en el ámbito regional, esta es la actualidad informativa de Castilla-La Mancha. La bióloga Amparo Burguillos Natural de Socobos es una de las supervivientes del naufragio de un barco pesquero en Malvinas y se encuentra bien y así se lo ha comunicado a su familia. Además, este fin de semana, en concreto, el sábado 27 de julio, tenía previsto estar por su pueblo para dar una charla por la Semana Cultural de Socobos. Ahora, con lo acontecido, todo está en el aire. Desde el Gobierno regional se han hecho eco de esta noticia. Bueno, pues nos ha alegrado escuchar de palabras del ministro de Exteriores, Asuntos Europeos y Cooperación, que todos los supervivientes se encuentran en buen estado y, por lo tanto, nuestra paisana de Castilla-La Mancha, la bióloga que ha conseguido sobrevivir a ese trágico accidente. Así que aprovecho también para trasladar nuestras condolencias a todas las familiares de las personas fallecidas y, por supuesto, alegrarnos de los que han sido supervivientes y, especialmente, de esta bióloga de Alon Bacete, que, como le digo, según ha informado el ministro de Asuntos Exteriores, se encuentran en buen estado, más allá de que, evidentemente, tengan que pasar los reconocimientos médicos pertinentes para asegurarse que todo está correcto. La consejera portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, habla sobre la gratuidad de las escuelas infantiles y el plazo para inscribirse. En esta primera fase, de la que mañana se publica la orden de convocatoria, son 4 millones de euros. Son 114 municipios de Castilla-La Mancha los que podrán solicitar, esos 114 municipios menores de 2.000 habitantes. y a los que contarán con una ayuda de 35.000 euros por aula para costear los gastos de funcionamiento de este alumnado de 2 a 3 material, el profesorado y los gastos de funcionamiento de la escuela. Mañana jueves se publica en el diario oficial de Castilla-La Mancha y es importante que informemos de ello, puesto que a partir del próximo día 26, pasado mañana, el viernes, los ayuntamientos, como les decía, con una población igual o menor de 2.000 habitantes, tendrán que solicitar estas ayudas y, además, lo podrán hacer hasta el próximo 16 de agosto. Lo tendrán que hacer de forma telemática a través de la administración digital de jccm.es. Además, la portavoz del Gobierno ha informado sobre los asuntos que acontecen en el Consejo de Gobierno sobre la sanidad. A la llegada del Gobierno de Castilla-La Mancha del presidente Paje, dimos la vuelta a ese modelo de debilitamiento de la sanidad pública, de despidos de profesionales, de deterioro de nuestras instalaciones, de paralización de las obras, como los hospitales, como bien saben ustedes. Le hemos dado la vuelta y empezamos a invertir, a terminar los hospitales, a contratar cada vez más personal público y a atender a la gente de Castilla-La Mancha en los centros sanitarios, en los centros hospitalarios de Castilla-La Mancha. Por lo tanto, hemos invertido mucho tiempo, mucho dinero y mucho esfuerzo en darle la vuelta para que los ciudadanos de Castilla-La Mancha sean atendidos en su tierra. El resultado de estos más de 12 millones de euros que hemos tenido que aprobar para reintegrar responde a cómo han evolucionado esas liquidaciones desde el año 2013 al 2023. Y lo ha hecho de una manera muy diferente en distintos periodos, que coincide, evidentemente, con la gestión del Gobierno del Partido Popular en Castilla-La Mancha y del Partido Socialista en Castilla-La Mancha. Concretamente, en el año 2025, Castilla-La Mancha va a alcanzar un récord histórico en la formación sanitaria especializada, superando por primera vez las 500 plazas. Esto supone un 8% más respecto al año anterior. Hoy nos venimos a este escenario, el Tolmo de Minateda, para conocer de primera mano las gafas de realidad virtual que completan esta experiencia. Vamos a conocer un poquito más de qué se tratan, porque nos amplían la visión de este yacimiento arqueológico. Bueno, muy buenas, Gemma. Gemma Ortega, guía turística de aquí del Tolmo de Minateda. Muy buenas. Muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, hemos venido aquí para conocer de primera mano estas gafas de realidad virtual que llevan muy poquito tiempo aquí en el yacimiento, ¿no? Sí, llevan poco tiempo todo este año y la verdad es que es un buen complemento a la visita, muy interactivo y la gente lo disfruta muchísimo. ¿Cuándo llegan? ¿En qué momento? Y bueno, ahora las vamos a conocer y nos vas a explicar un poquito en qué consiste esta experiencia, pero ¿en qué momento llegan y qué acogida están teniendo? Pues llegaron en diciembre del año pasado. Hemos empezado este año a implantarlas en todas las visitas guiadas, todas las visitas guiadas que se reserven en verano al Parque Arqueológico llevan incluidas las gafas de realidad virtual y la acogida está siendo muy buena, la verdad, porque como decía, es un buen complemento a la visita guiada, muy interactivas y a la gente les sirve para imaginarse los restos arqueológicos que vemos durante la visita guiada. Bueno, pues si te parece, vamos a ir avanzando hacia esa sala. Vente por aquí con nosotros y acompáñanos a esa sala para ver esas gafas de realidad virtual, porque ¿cómo sería la experiencia? Primero visitamos el Tolmo, después... Sí, la experiencia de la visita guiada es primero ver el vídeo de introducción, que son unos 10 minutos, después la visita guiada, el recorrido por el yacimiento arqueológico y ya al finalizar, como ese complemento novedoso, las gafas de realidad virtual, que la experiencia son unos 15 minutillos aproximadamente. Eso es la visita guiada, pero en los visitantes que vengan por libre, también tienen la opción de ver las gafas de realidad virtual a las 11 o a la 1. apuntándose aquí en el parque arqueológico. Eso es súper importante ese dato, tenemos que avisar si queremos que nos hagan la guía del Tolmo para terminar con esas gafas y si venimos por nuestra cuenta, bueno, pues tener en cuenta esos dos horarios. Eso es, eso para venir por vuestra cuenta simplemente en horario de apertura de 9 y media a 2, podéis acercaros aquí al parque arqueológico y en el propio mostrador nos apuntamos en los turnos de gafas, que hay un aforo máximo, son 20 personas por gafa y ya se les pondría o a las 11 o a la 1. Bueno, la sala la tenéis preparada y bueno, y con esas gafas, pues nada, vamos hacia allá. Vale, perfecto, vamos por aquí a la sala de didáctica. Bueno Gemma, aquí tenemos esta sala, estas 20 gafas que conforman, vamos a contar un poquito cómo comienza esta experiencia y qué es lo que podemos ver así de forma más detallada. Pues esta experiencia comienza con una introducción sobre el yacimiento arqueológico y después un narrador, que no voy a desvelar quién es, os va contando en varios edificios distintas escenas de lo que podrían haber sido ciertos elementos del parque arqueológico. Las gafas se basan en los dos momentos que mejor se conocen del yacimiento, que es el periodo visigodo, con esa sede episcopal donde se construye iglesia y palacio y luego la ocupación islámica, donde podremos ver la recreación de parte de uno de los barrios de los arrabales de la ciudad. Y bueno, además también podemos interactuar con ello, como tenemos las manos, que podemos coger objetos, que podemos hacer cosas, ¿no? Sí, lo más interesante de las gafas es que no solo eres un espectador, sino que puedes interactuar con ellas, puedes, como bien decías, coger los objetos, de hecho las gafas te van indicando en ciertos momentos lo que tienes que hacer y eso es una parte importante para que la persona que las está viendo, el espectador, realmente vea cómo podría ser un edificio en su interior y se sienta parte de esta experiencia y parte del propio parque arqueológico. Por eso es importante visitar primero el parque y terminar con esta experiencia para tener ya esa visión amplia de lo que era el yacimiento. Sí, efectivamente, yo siempre aconsejo primero ver los restos arqueológicos y una vez que se han visto los elementos con los que contamos en el parque ya hacer esta experiencia interactiva e inmersiva con la experiencia de la realidad virtual. Además, bueno, no es recomendable que nos movamos, ¿no? Tenemos que estar quietos, pero sí que está la posibilidad de ponernos de pie, de girarnos, vamos, que la verdad que es una visión súper amplia y que está muy bien, porque es que hay que decir que lo hemos practicado, lo hemos hecho ya antes nosotros y entonces sabemos de lo que hablamos, que eso también es importante. Sí, sí, lo suyo es no moverse, sobre todo cuando la sala está llena también, pero sí levantarse en el sitio y poder contemplar los 360 grados de la experiencia, todos los edificios en su interior o en su exterior. Importante de las gafas de realidad virtual es que su uso no está recomendado para niños menores de 8 años, entonces eso hay que saberlo también por temas de cuando nos apuntemos a las visitas. Bueno, aquí tenemos gafas, ¿cómo se ponen a punto? Bueno, pues las gafas ya están preparadas, están encendidas, ahora vosotros lo que tenéis que hacer es sentaros al lado de la gafa y yo os explico un poquito cómo ajustárosla. Se pueden utilizar con gafas de vista, entonces tenemos un velcro en la parte superior para ajustarlo en altura y una goma para ajustarlo en anchura, dependiendo de la medida de nuestra cabeza, porque lo importante es que las gafas estén fijas en tu cabeza para que precisamente te puedas mover y puedas coger esos objetos de los que hablábamos antes. Simplemente es estar durante unos segundos quietos hasta que la gafa termina de calibrarse y una vez que empieza la experiencia, simplemente disfrutarla e interactuar con los elementos que tenemos en la realidad virtual. Y bueno, Gemma, ¿qué te cuentan al terminar esta experiencia? ¿Qué sensaciones? ¿Qué dice la gente? ¿Qué pasa por aquí? Pues la gente acaba muy contenta, porque es cierto que es complicado a veces imaginarse los restos arqueológicos, cómo podrían ser esos edificios y con las gafas es un complemento más que puedes ver por las interpretaciones de cómo podrían ser esos edificios tanto en su interior como en su exterior y no solo eso, te cuentan también la vida un poquito diaria, tienes sonidos, que también es importante, la experiencia sensorial y por norma general la gente acaba muy contenta, de hecho hay mucha gente que luego quiere repetir la experiencia varias veces, sí, sí, sí. Aunque sea la misma. Aunque sea la misma, aunque sea la misma, las quieren repetir, sí. Bueno, por vuestra parte también, quienes estáis aquí, también es un suplemento más a la experiencia y que para vosotros también es agradable contar con ello. Sí, sí, nos facilita también a la hora de divulgar el patrimonio porque es más sencillo que la gente lo pueda ver, se lo pueda imaginar. Entonces, a nosotros, a los guías, pues nos facilita también bastante el trabajo y además de las gafas, tenemos una nueva experiencia que es la realidad aumentada a través de la aplicación de la red de parques arqueológicos. Entonces, con la realidad aumentada en los teléfonos móviles se puede descargar y por el yacimiento hay tótems donde puedes ver los edificios en 3D sobre los restos arqueológicos. Y eso es otro complemento más que facilita la divulgación del patrimonio. Y eso solo nos hace falta en nuestro teléfono. En el teléfono, eso es. Descargar la aplicación, tener memoria para descargar la aplicación en el teléfono y una vez que se utilice en la visita se puede borrar la aplicación. Es la misma aplicación para todos los parques arqueológicos de Castilla de Mancha. Eso está muy bien, así completamos totalmente la experiencia. Eso es, eso es. Así la gente lleva una visión global de todo el yacimiento y de los parques. Bueno, pues animamos desde aquí a que vengan al Tormo. Si no han venido y se han venido y no han podido disfrutar de las gafas, pues que vengan y lo vuelvan a hacer porque la verdad que es una experiencia muy, muy chula. Eso es, eso es. Que venga todo el mundo. Bueno, pues ahora me gustaría también hablar con Pablo Canoas, que nos va también a desvelar un poquito más sobre esta experiencia y cómo llegan aquí las gafas, todo el trabajo que lleva detrás de lo que podemos ver para completar esta experiencia. Muy buenas. Hola, buenos días. Bueno, Pablo, cuéntanos un poquito cómo llega todo el trabajo que hay por detrás, porque también hay que resaltarlo. Sí, para poder disfrutar de estos 15 minutos de experiencia, realmente hay muchas horas de trabajo detrás. No solamente de la empresa que ha hecho todas estas reconstrucciones virtuales y también la realidad aumentada del yacimiento en todos los parques arqueológicos, o sea, ha sido una contrata de grandes dimensiones porque se ha hecho en ocho parques arqueológicos en toda Castilla Mancha, sino también, bueno, pues también nosotros vamos a ponernos la medalla y decir que tiene mucho trabajo del equipo de investigación. ¿Por qué? Bueno, porque todo lo que la gente ve ahí está basado en el conocimiento histórico que nosotros estamos sacando de la excavación. O sea, que los volúmenes sean así, que el edificio tenga esa altura, que tenga esas texturas, esos acabados, esos enlucidos, pues no es una invención de la empresa que ha hecho esto, sino que, bueno, nos ha consultado y nos ha dicho cómo eran esos edificios. Nosotros, desde el equipo de investigación, le hemos dado todos esos datos. Sí que es verdad que en el caso del Tolmo, pues esta empresa lo ha tenido mucho más sencillo porque tenemos buena parte del trabajo hecho. ¿Por qué? Bueno, pues porque fuimos el último parque en abril. Cuando nosotros preparamos el proyecto museográfico, ya estaba en ciernes todo este tema de la realidad virtual y las reconstrucciones en tres dimensiones. Y una empresa local, Cineproa, pues hizo, junto con nosotros, con el equipo de investigación, toda esa discusión, pues de cómo sería la iglesia, qué altura tendría, cómo serían las puertas, y todo ese material se lo hemos podido pasar a esta empresa para que, bueno, pues con los medios de 2024, con unas texturas mucho más actualizadas y con unas calidades y unos acabados espectaculares como estas gafas que te permiten visitarlo con 360 grados, bueno, pues toda esa información quede reflejada ahí. Bueno, además de todo el trabajo que lleva detrás, también hay que resaltarnos que también es súper importante contar con ello aquí en el Tolmo para completar la experiencia porque hace también más atractivo, ¿no?, que vengan a ver nuestro yacimiento arqueológico. Sí, el Tolmo es un yacimiento, yo siempre lo digo, que es muy difícil de trabajar y muy difícil de explicar. ¿Por qué? Pues porque es una ciudad multistratificada, es una ciudad encima de otra, como tiene muchas fases, muchas de esas fases, pues tocan las fases anteriores y una persona que no está acostumbrada a leer restos arqueológicos tiene muy difícil, pues diferenciar entre lo que es la iglesia viso y goda y una casa islámica, bueno, en realidad lo que está habiendo ahí son piedras, ¿no?, y muros. Entonces, sí que es verdad que gracias a la visita a quiadas, gracias al centro de interpretación, gracias al vídeo audiovisual que se pone al principio de la visita, que es súper importante, la gente tiene esa ayuda para poder leer mejor esos restos que luego ve en el yacimiento, pero bueno, pues esto todavía es un paso más allá, ¿no?, es el paso que puedes ver esos volúmenes, no solamente tienes que imaginártelos, ya puedes vivirlos, por así decirlo, aunque es una realidad virtual, pues prácticamente cuando te ponen las gafas sientes que estás dentro del edificio, ¿no?, y un poco juega también con la parte emocional de la visita y es un complemento fundamental, pues sobre todo para la gente que no está habituada a leer restos arquitectos, que es el 99% de los visitantes que tenemos aquí. Vamos, que contentos, satisfechos, desde diciembre que nos decía Gema que están aquí esas gafas, supongo que es el largo recorrido para que estuviesen, y bueno, además contamos también con poder, con nuestro teléfono y con nuestra aplicación, ampliar todavía más, por vuestra parte contentos, ¿no?, y satisfechos, ¿no?, hasta en el punto que hemos llegado. Sí, además, bueno, pues estamos súper contentos y además esperanzados de que esto vaya a más, ¿no?, como sabes, la tecnología avanza de una forma muy rápida, pues ya se está diciendo que seguramente la siguiente generación de gafas, pues todavía incluso podrán, podrás tener experiencias sensoriales con otros sentidos, pues con el olor, con el tacto incluso, con las temperaturas, y bueno, pues seguramente, bueno, como tenemos esa base de trabajo hecha, pues en un futuro podremos mejorar esa experiencia y podemos mejorar la interpretación de todo lo que conocemos hasta ahora del Tormo. Pues así, muchísimas gracias, también a Gema, y nada, pues aquí nos quedamos un poco cotillando un poquito más estas gafas y animamos, pues a todo el mundo que venga y viva esta experiencia aquí en el Tormo. Muchísimas gracias, Pablo. Gracias a vosotros. Tras estos reportajes que os hemos ofrecido, nos toca irnos a publicidad, pero no se muevan porque enseguida volvemos con la entrevista aquí en Plató con Sonia Mascuñán. Hasta ahora.